Hermoso, con clase, espacioso y muy asequible. El Centro de Eventos de Pivot Point, ubicado en el histórico río Colorado en Yuma, le da la bienvenida para su próximo evento social. El Centro de Eventos de Pivot Point es el lugar ideal para conferencias, bodas o quinceañeras. Elija el Centro de Eventos de Pivot Point junto al Hilton Garden Inn en Yuma, donde todo está al alcance. Reserve ahora y recibirá un descuento del 20%. El Centro de Eventos de Pivot Point, ubicado en Yuma,